Le presentamos este crucifro montable para niñas, crucifro moto, excelente calidad, estructura metálica, una estructura gruesa metálica, llantas en silicón macizo, muy curadero también, material super resistente en PVC, esto no se les va a romper para nada, aquí otros niños también se pueden mostrar, también resisten mucho peso, ya que la estructura es metálica, los sonidos se los activamos aquí con este botoncito, luces, sonidos regrabados, tiene una variedad de sonidos, es un excelente producto, los niños lo disfrutan mucho, se lo hacemos llegar a la puerta de su casa, mucho gusto, aprovechen a comprarlo, miren que belleza, que hermosa.